¿Todavía no han tenido otros exámenes? No se escucha. ¿Han tenido otros exámenes aparte de matemática y ciencia? Sí, profesora de comunicación. ¿Y qué tal les fue? ¿Bien? Todavía no nos han dado las notas. ¿Qué más? Nada más. ¿Cuánto me saqué? ¿Cuánto me saqué? ¿Qué dictó ya? ¿Dictamos? ¿Ya no ha dictado? ¿De ciencia y ambiente todavía no ha dictado sus notas? Ah, sí, las notas de ciencia. Ah, esa es la que estábamos preguntando. Sí, profesora. Sí, profesora. Es de que estamos en matemática. No, no, no. No, no. No. No, no. No, no. 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 Llegamos a 15 todavía Todavía, profesora, somos 11 Con usted somos 12 Profesora, creo que tendríamos que llegar a 16 Porque nosotros 15 y usted más uno, 20 Profesora, disculpe por interrumpir si Camila estuvo hablando Pero hay algunos que están diciendo que no pueden entrar No pueden entrar Que los acepte Pero no Perdón, yo me he sacado de deshabilitar la sala de espera Algunos también no pueden entrar por internet No, gracias Mateo Porque es 10 minutos y yo también no puedo entrar por internet Buenos días, profesora Buenos días, qué raro que nadie puede ingresar porque yo desentí verlo en la sala de espera Sí, sí he podido, solo que ustedes no me aceptaban. Por eso, pues, acá hay una opción que dice habilitar la sola de espera, pero yo la he deshabilitado para que ingrese en directo. Bueno, entonces... Ya. ¿Qué me falta? Trae a su cámara, por favor, todos. ¿Qué me falta? Está volver. Nos falta André. André. Uy, ¿se salieron otra vez? Están en la casa de Bob Esponja. Muy bueno. A ver, 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 a ver. Necesito que se conecten sus comunidades. Ya saben, para poder empezar. Gracias. ¿Ya escribimos cuarto bimestre? ¿Ya estoy cuarto bimestre ya? Sí, escriba un cuarto bimestre, por favor. Gracias. Profesora, ¿ponemos cuarto bimestre? Sí. ¿Ponemos cuarto bimestre? Sí, colocan cuarto bimestre y números decimales, por favor. Ok. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Cómo no se pone en fondo virtual? No le sale. en otra cara si en otra cara no se me acabó ningún cuadro porque en matemática y en comunicación yo paso las mitad en el resto no dicen que los números decimales es fácil es como las sumas solo que le pones coma los números exacto, prácticamente es eso por ejemplo nueve coma cero más nueve coma cero pone cero más cero cero coma más coma coma nada más nada dieciocho dieciocho coma cero ya, muy bien entonces, a ver vamos a empezar con los números decimales ¿ya? los números decimales ¿para qué se utilizan? ¿o qué son los números decimales en cero? los números decimales son números más pequeños que la unidad la unidad es el número uno, ¿verdad? o la unidad también lo representamos en fracciones como nuestro todo entonces supongamos que esto de aquí que vemos es una pizza ya es una pizza tenemos nuestra pizza y por ejemplo si yo me como un pedazo de la pizza no dibujen eso eso no dibujen sería verdad entonces esa es nuestra pizza y supongamos que yo me quiero comer un pedazo de esta pizza yo me quiero comer este pedazo ya la voy a pintar más bonita ¿verdad? así a mí a ver si yo me como este pedazo de la pizza yo puedo decir que me he comido toda la pizza no porque solamente me he comido un pedazo pero ¿puedo decir que tengo toda la pizza completa? no no porque ya se comió un pedazo si tuviera todavía ese pedazo hubiera la pizza completa ya no puedo decir que hay cero o que hay una pizza entera ¿verdad? sino que vamos a decir que ahora va a haber un numerito entre estos que va a ser lo que nos queda ahora por algo nosotros hemos visto fracciones ¿verdad? si lo decimos en fracciones ¿qué fracción de la pizza yo he comido? ¿se ha comido un décimo? ¿un décimo? ¿un décimo? ¿un décimo? profesora porque hay 10 partes y usted se ha comido una entonces la que se hubiera comido valdría uno si se hubiera comido dos sería dos décimos si se hubiera comido tres tres décimos ¿verdad? ahora Scarlett es el anfitrión ¿por qué todos suponen de conja? no está no está la profesora no está la profesora todos ¿por qué te vas a preguntar? por ejemplo se ayudan y se pusieron al mismo no está la profesora Scarlett es el anfitrión seguro se la cortó en la internet ¿por qué se la no sabe nada ¿por qué necesariamente tengo que ser yo el anfitrión? no es que sale el primero que ingresó tú eres el verdadero anfitrión ¿alguien le dice a la profesora? un ratito voy a decirle no está la profesora en el chat yo voy a yo le voy a escribir en su whatsapp personal no yo también puedo a ver lo voy a parar ya está ya está yo no le he yo no le he he podido mandar no tengo internet no está no está conectado ahorita en whatsapp creo que se leía en internet por eso que está así yo estaba explicándoles así bonito después le voy a dar un tiempo para copiar me refiero el círculo es difícil ah ya el círculo mientras voy hablando me refiero que yo estaba explicándoles así ya estaba explicándoles y luego veo este a a Eduardo congelado y dije ah se paró creo que ahora había salido mejor su pintado del pedazo de pizza. Sí, mejor lo salió. Muy bien, entonces, ya vamos a empezar nuevamente por los, por si es que no había ningunos presentes. Entonces, como yo les estaba diciendo, si yo me como ese pedazo de la pizza no quiere decir que, por ejemplo, si viene un niño de primaria, de primer grado, y ve que se han comido una pizza, él va a decir que porque se comieron ese pedacito, ya no va a quedar nada. No, sí va a quedar. Va a quedar una parte, ¿verdad? Pero si ustedes le preguntan qué cantidad ha quedado, él tampoco va a decir que ha quedado la pizza completa, ¿verdad? Porque hemos comido una parte, pero él no va a saber decirnos exactamente qué parte queda, porque él todavía no sabe ni fracciones, ni números decimales. Él va a decir, solamente se han comido un pedazo y ha quedado otro pedazo de la pizza. Él va a hablarnos así, de pedazos o de partes. Él no nos va a decir exactamente cuánto ha quedado. Pero ustedes sí me pueden decir qué parte de la pizza ha quedado o qué fracción de la pizza quedó. Usted se ha comido un, sería, quedaría nueve décimos. Nueve décimos, ¿verdad? Como está dividido en diez partes y quedan, y nos hemos comido una, quedaría nueve. Nueve partecitas de diez. Pero, por ejemplo, cuando nosotros queramos, cuando nosotros nos pesamos, por ejemplo, yo me subo a la balanza y ahí marca un numerito. No necesariamente marca un numerito entero, ¿verdad? A veces marca unos numeritos con coma. ¿Cierto o no? Marca un numerito con coma. ¿Y ustedes saben cómo? ¿Qué te parece un reloj? ¿Y ustedes saben cuándo o cómo se leen esos numeritos con coma? No, ¿verdad? Entonces, como ven, ustedes en ese campo están como en los niños de primera o de primaria que no saben cómo se llaman o cómo se leen esos números. Pero ahorita los vamos a aprender. Como vemos ahí, los números decimales se utilizan para representar números más pequeños que la unidad. Números más pequeños que uno y más pequeños que la unidad. Nosotros hemos trabajado y decimos que la unidad es nuestro todo, ¿verdad? Nuestro todo, ya sea un pastel, una pizza, o como vamos a ver aquí. y luego vamos copiando ya. Como ven aquí, esta es la unidad. Esta es nuestra. ¿Sí, la copiamos? Todavía, todavía. Yo les voy a dar un tiempo para que ustedes copien. Esta es nuestra unidad. Este cuadradito. ya sea una unidad de un chocolate, de una pizza, de lo que sea. Lo vamos a representar de esa manera. Y en la unidad vamos a trabajar los décimos, los centésimos y los milésimos. ¿Qué quiere decir eso? Los décimos va a pasar cuando la unidad o entero, esta es nuestra unidad, la vamos a dividir en diez partes iguales. Y cada parte va a ser un décimo. Entonces, yo he dividido mi unidad en diez partes iguales, en diez tiritas iguales. Y he pintado una. Este de acá sería, ¿cómo se llamaría esta partecita? ¿Un décimo? Un décimo. Esta otra partecita, ¿cómo se llamaría? ¿Cuatro décimos? No, no, no. Solamente es de tiritas. Igual, ¿no? Un décimo. A ver. Ese es un décimo. ¿Y si yo pinto otro? ¿Cuántos? ¿Cómo serían? ¿Cómo los dirían? Dos décimos. Dos décimos. Dos décimos. ¿Y si yo pinto uno más? Tres décimos. Tres décimos. Si pinto otro más. Cuatro décimos. Cuatro décimos. Cuatro décimos. Muy bien. Si yo pinto este, sería dos décimos. Tres décimos. Cuatro décimos. Y si pinto cinco, serían cinco décimos. Exactamente. Si pinto cinco, cinco décimos. Si pinto seis, seis décimos. Siete, siete décimos. ¿Ok? Eso es cuando trabajamos, cuando dividimos en partes iguales. Profesora, su micrófono de julio está hablando. Ya, ahí ya lo silencié. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tenemos en décimos, centésimos. Tenemos hasta ahí décimos. Ahora vamos a pasar con los centésimos. Así como los décimos era dividir la unidad o entero en diez partes iguales, los centésimos es dividir la unidad o entero en cien partecitas iguales. ¿Y los milésimos son dividirla en mil partes? Exacto. Los milésimos en mil partes. Pero ahorita estamos con los centésimos. Y los centésimos es dividir la unidad o nuestro entero en cien partes iguales. Y una partecita es un milésimo. Dos partecitas, ¿cómo serían? ¿Dos centésimos? Dos milésimos. Ay, perdón, perdón, me acabo de confundir. Dos milésimos. ¿No serían centésimos? Un centésimo. Un centésimo. Y si tengo pintaditos, tres cuadraditos. Tres centésimos. Tres centésimos. Tres centésimos. Tres centésimos. Cinco centésimos. Tres centésimos. Tres centésimos. Y tengo pintado diez cuadraditos. Tres centésimos. Tres centésimos. Y si tuviera veinte cuadraditos pintados. Veintesimos. Décimos. Y si fuera la misma cantidad Ajá Si fuera Cien Si fuera Si fuera pintado Todos los cuadraditos Solamente diríamos una unidad Ah, ya Porque hemos dicho Que todo el cuadradito ¿Cuánto vale? ¿Una unidad o no? ¿Es una unidad que está partida en partes? Que está dividida En este caso En cien partecitas iguales No se olviden eso Iguales No pueden ser divididas en partes diferentes ¿Ya? Siempre en partes iguales Ahora vamos a pasar con los Milésimos Espera, mi Van a copiar ¿Cómo se supone que vamos a copiar Los milésimos? Esos de ahí van a pegar a ustedes Pegan a ustedes En una imagen de Google O algo por ahí Cuando diga Milésimos ¿Ya? Ah, ya Entonces A ver Profesora, ustedes no pueden sacar Y luego les sacamos Copiar las imágenes Nada más En los milésimos Profesora, ¿puedes dejar En la primera En la primera página? Todavía estoy explicando ¿Quién saben que les voy a dar tiempo Para que copiar no se apresuren? Porque ese es mucho para hacer ese cuadro grande El cuadro de acá sí Ese sí Los otros sí los van a dibujar Porque este Es un problema para hacer Muy bien Y los milésimos Es cuando la unidad Se divide En mil partecitas iguales Y cada parte Un milésimo Si tuviera Cinco partes pintadas Cinco milésimos Muy bien Si tuviera Veinte partes pintadas Veinte milésimos Si tuviera Ciento cincuenta partes pintadas Ciento cincuenta milésimos Muy bien Entonces Allá Quiero que tengan en cuenta algo Se dan cuenta Que los decimales Solamente Trabajamos con Cuando los enteros Los dividimos Entre diez Entre cien O entre mil Con ningún Otro No con ningún O sea Solamente Cuando dividimos Entre diez Cien O mil No puede ser dividido Entre otro número de partes Yo no puedo decir Voy a dividir mi unidad En nueve partecitas Yo voy a decir Que también valen Centésimos O milésimos O décimos No ¿Ok? Solamente Cuando se divide En diez Cien O mil partes Nada más No puede ser dividido En ocho partes Treinta partes No Solo en diez Cien Por ejemplo Que digan Que dividan En ocho partes Y dicen Este Y pintan uno Y dice Un décimo Aunque sería No No podemos decir eso No podemos decir eso ¿Ok? Que quede claro Entonces Ah Y hay un Algo Profesora Profesora Como si No Profesora Este No sé si será Esos números Porque yo he visto Que hay Por ejemplo Cero Una coma Y por ejemplo Nueve Y Y como Y la coma Es como Esa es como La fracción Como la fracción Solo dividida En vez de dividir Por una raya Se divide Por una coma No exactamente Ahorita vamos a ver Para qué sirve Ya Ahora sí podemos copiar O todavía no Pero Ok Profesora Entendí Profesora ¿Los enteros Es la unidad? Sí No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Si queremos poner, por ejemplo, un décimo, ponemos 1,10. Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a escribir y cómo lo vamos a colocar. Lo que yo decía era que nuestra unidad, para nosotros poder leer los números decimales, siempre se va a tener que dividir en 10 partes, en 100 partes o en 1,000 partes. ¿Por qué? Porque si nosotros lo dividimos en 10 partes, ¿cómo lo nombraríamos? Con la palabra décimo, ¿verdad? Si es en 100 partes, lo que nosotros pintemos agregado de la palabra centésimos. Y si es en 1,000 partes, es lo que nosotros pintemos agregado de la palabra milésimo. Por eso estoy diciendo que los setenteros o la unidad en específico solamente se puede dividir en esas cantidades de partes. No podemos dividirlo, por ejemplo, así, para que no me entiendan. Profesora, los decimales vienen de décimos, pero solo trabaja con esos, no puede trabajar con octavos, ni novenos, ni otros números. ¿Por qué yo trabajo con los décimos? O sea, sí se puede trabajar, pero ¿por qué? No. Bueno, en realidad no se puede trabajar. ¿Por qué yo uso estos de aquí? Porque ya tienen su nombre, o sea, su nombre es conocido, por decirlo así. Así como tú te llamas Valentina, es tu nombre conocido, ellos también tienen su nombre conocido cuando se trate de dividirlo en 10 partes, en 100 partes, en 1000. Ahorita van a ver un ejemplo. Supongamos que están divididos en partes iguales, ¿ok? Supongamos. Y yo hago lo siguiente. Pinto uno, pinto dos partecitos. ¿Yo puedo decir acaso que esto vale dos décimos? ¿Dos décimos? ¿Puedo decir que vale dos octavos? Porque no está dividido en 10 partes. ¿Yo puedo decir que eso es dos centésimos? No. Porque centésimos es el nombre de quién? Viene de 100. Es el nombre de la cantidad, de dividir una unidad en 100 partes, no en 8, ni en 5, ni en 4, ni en 3. ¿Entendieron? Entonces, cada división de partes tiene su nombre específico. ¿Y para qué nos va a servir eso? Para nosotros nombrar después los números decimales. No sé si entendiste, Nicole. Entonces, sí puedes trabajar con otros números. Sí, pero para nombrar solamente con esos. Ah, ya. Para nombrar solamente décimos en 10. Es que en realidad un decimal viene de una fracción inexacta. De una fracción cuyos resultados no son 0. Pero eso sería abundar más en el tema. Y por ahora solamente quiero que me aprendan los décimos cuando se divide la unidad en 10 partes. Los centésimos cuando se divide la unidad en 100 partes. Y los milésimos cuando se divide la unidad en 1.000 partes. ¿Ya? Porque eso vamos a ver ahorita. Y ojo, los números decimales siempre tienen coma. Eso es lo que los va a caracterizar. Eso es lo que los hace diferentes, por decirlo así. Siempre va a tener una coma. ¿Ya? Ahorita vamos a ver cómo vamos a leer. La profesora dijo que siempre va a tener una ¿qué? Una coma. Por ejemplo, 5,2. Así. 1,3. Siempre va a estar la coma presente en los números decimales. Cuando en los números enteros solamente no hay coma, ¿verdad? Solamente 10, 15, 30, 40, 50. En los decimales no es así. ¿Ok? Entonces vayan copiando. Porque ahorita vamos a hacer... Voy a querer que me digan... O que grafiquemos... Unos cenitas... Para que completen sus poderes. Gracias. 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 Ya. Profesora, estaba arriba. Yo también. Ahí. Ajá, así está bien, gracias. Ya, Mira, cuando van a dividirlo en 100 partes, colocan 10 cuadraditos verticales y 10 horizontales. ¿Ya? 10 y 10 y luego van llenando. ¿Los centésimos? Para los centésimos. Hacen 10 cuadraditos así, cuentan 10 acá, 10 acá y luego 1. Profesora, en la clase que vamos a tener de ciencia y ambiente, ahí cuando envía las imágenes, ¿podría enviar por ahí ese de milésimos? Por favor. Gracias. 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 Y viven bien. 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 Ya, ya está. Gracias. Gracias. Y viven bien. 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 Gracias. Gracias. ¿Puedo poner la imagen? ¿Puedo colocar la imagen, por favor? ¡La profesora ha salido! ¡Baja tu volumen! ¡Ay! ¡Ay! ¡La profesora no está! Tenemos que hablarle de nuevo porque no... ¿Quién es el... ¿Quién es el... El restaurador? ¿Quién es el... Nicole es el anfitrión? Nicole. Nicole. Nicole... Creo que de nuevo se le ha congelado la pantalla O se le ha ido en internet Por ver si el momento que adelante dice que la misma la otra es la que si En gran caso el avis se viene en gestión a recién ahora de no salir a marcar Aquí está gestionando se lleva adelante Un proceso para que no pase absolutamente nada Y en restauración se le rechace del cost Vamos a tener que dejarla para que tranquiamente recuperen la posición de diputadiano Aquí está, clave o solto En fin, chaparenco Quiere ser un cinturón en la ciudad de 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 la ciudad. ¡Gracias a todos por su Stunde! Miki, tú eres el anfitrión ahora. Miki, tú eres el anfitrión, pero todavía no viene la profesora. Miki, tú eres el anfitrión, pero todavía no viene la profesora. Miki, tú eres el anfitrión, pero todavía no viene la profesora. Miki, tú eres el anfitrión, pero todavía no viene la profesora. Miki, tú eres el anfitrión, pero todavía no viene la profesora. Miki, tú eres el anfitrión. 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 profesora, ¿podría poner en el décimo? por favor ahí están los décimos ahí está, gracias 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 Mami, mi color rojo ya no funciona avance no funciona ya ¿cómo es que apaga los rojos? ¿cómo es que apaga los rojos? yo solo pongo uno ¿puedes subirlo? por favor a ver ¿cómo es que apaga los rojos? aquí está, ya está no solo es que se sienten mucho ¿cuál es que apaga los rojos? ¿cuántas de amor es mi copia? ¿cuántas de amor es mi copia? terminaron todos de copiar déjenme un espacio para lo que es no profesora ahora baje un poco más profesora yendo los centésimos pero por qué demoran tanto en escribir profesora baje un poco más a ver terminaron de copiar lo que es centésimos yo no entiendo por qué se demoran tanto si solamente es escribir no profesora estoy hoy por el último profesora todavía me falta a mí todavía me falta profesora no te escucho camila no te escucho 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 ¿Qué tal? No me va a pasar el cuadro. Este cuadro, ¿me puede ser un poquito más chico? lo puedo hacer un poco más chico el último cuadro ¿esto? sí ¿lo hago más pequeño? sí eso lo van a copiar ¿qué? eso lo copian después avancen ahí los que faltan demasiado antes se demoran en este tiempo ya terminé avancen todos ¿terminaron? recuerda la que no se me hagan las más distintas para trabajar la que no se me hagan la que no se me hagan el cambio de el equipo de la la que no se me hagan la que no se me hagan ¿Ya copiaron todo? ¿Ya copiaron todo? No, espere, profesora, voy por recuerda. Me necesito que empiece el día a trabajar. ¿Ya acabé, profesora? ¿Ya? ¿Ya acabé? La verdad que sí. Gracias. Muy bien. Observa y escriba el nombre de la gráfica que representan. ¿Ok? ¿Ustedes van a colocar el nombre, es decir, a qué decimal representan en este caso? Por ejemplo, ustedes le van a colocar el nombre. ¿Qué número decimal sería? ¿Lo puedo decir, profesora? Sí, díganlo, díganlo. Tres décimos. Tres décimos. ¿Ustedes escriben? Sí. ¿Podemos escribirlo? ¿Lo escribimos así separado en...? ¿Cómo? Sí, como estoy escribiendo yo, no lo más. Tres décimos. ¿Ya? Solo así, tres décimos. ¿Ok? Solo así, tres décimos. Es el ejemplo uno. ¿Verdad? ¿Puedo decir, profesora? ¿No? ¿Ok? ¿Has sentido? ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿No? No. ¿Verdad? ¿No? ¿Verdad? ¿Ves? ¿Veamos la gráfica? Sí, vi la gráfica ¿Puedes avanzar lento? ¿Cuál? Solamente tres, ahorita tres ¿Veamos? 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 Gracias. Profesor, el número dos. Cien, son cien cuadraditos. De diez y diez. Cien, son cien. 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 Cien. Cien, son 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 cien. Cien. Cien, son cien. Cien, cien. Cien, son cien. 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 Centésimo es con S. 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 S. Centésimo es con S. M. Centésimo es con S. Centésimo es con S. Centésimo es con S. 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 S.